Estas palabras... ...cuando los que dirigen algún partido no saben hacer nada sin la chacha... ...pues lo cierto y verdad es que yo no tengo claro que Cospedal sepa pasar la aspiradora. Han incendiado el debate político en la región. Hoy Emiliano García Page ha querido aclarar el contenido de estos términos. La reflexión era responder a una pregunta muy clara... ...que me hacían de limpieza política del caso Bárcenas... ...y yo dije que precisamente Cospedal en condiciones de poder limpiar el caso Bárcenas no está. Tiene 200.000 motivos concretos para ser la que menos puede limpiar... ...y a eso me refería, aspiradora política. A mí quien le limpia en su casa, en el cigarro, es que realmente me da lo mismo. Y ha añadido que solo pide perdón a los trabajadores domésticos por utilizar el término chacha. No obstante, para el Partido Popular las disculpas se quedan muy cortas. Ahora tiene que pedir perdón a la presidenta de Castilla-La Mancha... ...y tiene que pedir perdón a los 24 millones de mujeres españolas... ...que por extensión nos sentimos ofendidas con esas palabras tan discriminatorias... ...de chacha y de que tenemos que saber utilizar la aspiradora. El mismo mensaje ha transmitido la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Lo primero que tienen que hacer es pedir perdón a las mujeres de Castilla-La Mancha... ...y pedir perdón a la presidenta Cospedal por esas declaraciones... ...porque creo que quedan fuera de lugar y como decía, nos ha sacado ese lado más oscuro que es el machismo. Por tanto, mientras García Page defiende que sus palabras tenían un tono completamente político... ...los populares insisten en que han agraviado a las mujeres en general... ...y a María Dolores Cospedal en particular.